Panamá Ya tienes tu libertad Tu patria querida Libre de bestiar En tus tiranos hoy El recuerdo infeliz quedó Que jamás nuestro ideal Podrá olvidar El mundo nos mira Con emoción Viendo que somos hoy Rueda viva, valiente y siempre gran Con nuestra acción camonar Canchemos al podcast esta canción Que es nuestro hijo marcial La patria pide nuestra corazón Porque es siempre leal La gloria gane siempre a triunfar Y nuestra buena victoria Panamá Panamá Ya tienes tu libertad Panamá